a veces no te preocupes que luego el corte y continuar hace mucho ruido no para mí no mi podcast yo lo corto no te preocupes porque luego esto a veces en teoría es un tiene un filtro de ruido es decir que teoría esto te lo tiene que eliminar y ya está ya está no te preocupes que ponlo por lo posible que yo no lo oigo no te lo puedo decir más porque no te estoy grabando tu audio me sirvando solamente mi audio externamente y así que estoy viendo la línea y luego no te preocupes que esto lo quito pero bueno que el filtro de ruido lo tiene ya incluido es un cuando grabas vale o bueno y vamos aquí a empezar está nerviosa cris supe no tienes idea porque no sé o no sé pero si tú piensas que esto es un audio que lo de la grabación en teoría lo del vídeo es por la gente rara que escucha podcast por youtube no pero el vídeo no me intimida nada para nada pues esto es como un podcast que tú ahora mismo estás grabando y ya está vale fíjate en eso ya está lo mismo mira he estado echando un vistazo a tu perfil de linkedin y me salen palabras de tus antiguos de tu experiencia laboral no de tus antiguos trabajos como sponsorship communication marketing conference producer en qué es esto eso que es verdad vale pues te cuento te agradezco primero no como quieras no te preocupes tú esto como si fuese una conversación informal en lugar de un café una cerveza pues mira ya estamos así ya está luego ya con el corte y todo no te preocupes venga pues qué significan todas esas cosas no sponsorship communication conference producer teacher training vale yo vengo del mundo del marketing porque yo soy relaciones públicas esta es mi formación mi primera universidad fue relaciones públicas entonces yo estuve 16 años trabajando en el sector de marketing comunicación pero antes del mundo online porque yo llevo 11 años a dedicándome a la enseñanza entonces qué pasó antes antes el online era otra historia vale no era digital online como es ahora entonces yo trabajé produciendo eventos eventos de negocios como son esos eventos imagínate que hay una conferencia sobre los productores de abanicos entonces los productores de abanicos van a hablar sobre las sobre las últimas tendencias del mercado de abanicos vale para hablar de esto hay toda una organización hay un departamento hay una empresa que se ocupa de esto entonces hay un departamento de logística o te que va a organizar el hotel la fecha donde van a poner los banners que la gente va a comer que es lo que va a comer la gente y todo eso hay otro departamento que es de contenido qué es lo que van a hablar cuáles son los ponentes cuando vienen negociar todo esto luego hay otro departamento de ventas que es vamos a conseguir los en los inscritos para ver este este evento de los abanicos y luego otro departamento de patrocinio que es vamos a llamar a los los que hacen la parte de dentro del abanico los que venden los que envasan yo que sé yo trabaja yo trabajé para el departamento de ventas de patrocinio sponsorship porque yo ya tenía el conocimiento de contenido yo siempre siempre trabajé con el contenido yo siempre fui aquella que va detrás de los ponentes y dice oye no quieres venir a dar una charla aquí con nosotros sobre que mira yo sé que eres experto en esto en esto en esto entonces me encanta y yo trabajo con contenido desde hace bastante tiempo y el hecho de ser relaciones públicas me ayudó mucho por bueno de hecho es una de las cosas que hacen relaciones públicas la gente piensa que relaciones públicas se relaciona con el público no es una cosa estrategia es estratégica estamos más detrás y la gente de publicidad está más delante no entonces es eso eso fue lo que hice yo o sea a ti chris ahora ahora que eres profesora online a ti esto de buscar alumnos de encontrar alumnos ya o sea te viene ya de serie ya ya sabes cómo hacerlo no yo tengo una idea si tengo una idea porque cuando haces un evento piensas en el modelo camba o cambas no sé ni si es con ese o sin ese que pasa piensas en la propuesta de valor piensa quiénes son los players tú tienes que entender el producto para luego poder explicárselo a todos los demás departamentos y ver cómo encaja sí sí está la importancia que tiene muchos profesores a la hora de posicionarse en un nicho no de digamos crear una propuesta de valor que se pueda explicar y que conecte es decir encontrar a la gente adecuada para que esto lo entiendan lo entienda primera para luego vender algo pero bueno no nos adelantemos a todo esto veo que tienes ya una una formación en marketing sobre todo pues en esto no en relaciones públicas de encontrar de proponer cosas no y un día cuando ha dicho que también está relacionada con nuestra canción también experiencia como profesora en la enseñanza pero cuando se da este salto cuando decides empezar a dar clases de portugués e inglés primero y luego de español pues te cuento cuando yo viví en brasil yo llevo 17 años aquí cumplí el mes pasado cuando yo viví en brasil yo trabajaba para empresas multinacionales y siempre vi to be vale yo nunca trabajé con el cliente final siempre fue de empresa a empresa para que luego ellos vendan el producto a alguien y en esas empresas como eran multinacionales utilizábamos mucho el inglés y yo siempre trabaja en inglés yo desde pequeña aprendí inglés tuve la suerte de que mi madre me apuntó con una profesora bueno un día en el en el cómo se dice esto en la urbanización de donde yo vivía en una urbanización muy grande yo vivía en el edificio 22 y eran en mi edificio eran 22 plantas 22 plantas yo viví en el edificio 22 era una micro ciudad era tan grande que tenían un pequeño periódico interno para ofrecer servicios porque es una gran comunidad al final y allí la chica de la recepción de ese sitio me dijo cris estamos necesitando un profesor de inglés porque la profesora no sé qué no sé cuánto digo vale si yo conozco a alguien te lo recomiendo no no porque no vienes tú digo yo como que yo voy a dar clases de inglés no porque tú porque tú sabes y la chica me conocía ya y dijo 20 digo bueno es una labor un poco social y son mis vecinos y no necesitan experiencia solo necesitan buena voluntad sabes que venga voy y empecé y aquello al primer día yo estaba temblando al segundo día temblando menos al tercer día ya dije me encanta y que fui a hacer a partir de ahí o sea una cosa mega informal volví a estudiar inglés y empecé a coger la cosa de otra manera empecé a coger con con ojos de quién quiere profesionalizarse y luego fui a una escuela tal y resulta que en esa época me separé de mi ex pareja y fue entonces yo estuve un año hasta que me separé que me vine para aquí dando clases a la vez que trabajaba para ver cómo era cogiendo alumnos sueltos recomendaciones y tal y en esa escuela en la profe me dijo vete a otro país aprende mejor el inglés luego vuelve si quieres no sé qué tal y ella me contó su experiencia en inglaterra y tal digo mira sabes qué voy a hacer como yo soy hija de español yo soy ciudadana española entonces yo tengo la nacionalidad a mí no me cuesta no me cuesta nada como si fuera fácil ser inmigrante yo voy a europa mejoro mi inglés voy a algún país de habla inglesa y luego vuelvo entonces hice eso hice ese paso el primer paso voy a europa estuve en casa de mis tíos en galicia y tal saqué mi documentación me vine a madrid y conocí a mi chico y luego no me fui a ningún país de habla inglesa y me quedé con esta cosa dentro digo tengo que enseñar tengo que enseñar pero vino que la necesidad de sacarse las castañas del fuego entonces yo busqué un trabajo en mi sector seguir trabajando en marketing comunicación y como yo tenía inglés era era la reina porque quien habla inglés en españa tiene más oportunidades y seguí trabajando hasta que un día dije estaba seguí produciendo eventos y todo en una empresa bastante grande edad y un día hablé con mi jefe digo mira quiero volver a dar clases no puedo no puedo no puedo y dijo vale yo te entiendo negociamos mi salida y yo salí y fui a hacer un curso en una escuela que se llama international house en esa escuela tienen un curso de preparación de profesores de inglés como lengua extranjera para adultos y me preparé como se llama celta ha cambiado el celta es el certificado efectivamente pues yo me saqué el celta en un mes al segundo día dije esto no es para mí yo no entiendo nada lo que dice el profesor era de glasgow como no entiendo nada no entiendo nada vale y salir de ahí te lo prometo al segundo día ya estaba trabajando ya estaba dando clases y empecé con el inglés y súper feliz qué pasa bueno no sé si me vas a preguntar algo porque si no tú tú sigue yo te escucho yo te escucho estoy con las palomitas aquí escuchando tu historia que pasa que después después de un tiempo la gente ya me pedía que yo mintiera porque como una brasileña va a dar clases de inglés en españa ya era lo que me decían cómo voy a justificar eso ellos quieren aquí nativos profesores nativos yo hasta hoy me estoy peleando con eso de profesores nativos porque te digo mi mejor profesor de inglés era holandés y la segunda de rumanía te lo prometo así que nativos nativos no sé vale y entonces un profesor un día me dijo una un contratante en una agencia me dijo oye porque no das clases de portugués digo estás loco como voy a dar clases de portugués bueno tú coges la metodología de cambridge utilizas para el portugués como yo ya vengo de un sector donde yo tengo que escribir mucho y tengo que controlar mucho de mi idioma tengo que poner las tildes donde las haya las comas y tal digo dame un tiempo y empecé a estudiar 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 y cogí el primer grupo con él dije mira bajo tu responsabilidad él dijo sí empecé y nunca más paré nunca más paré empecé a dar clases de portugués y para mí es un gusto enseñar portugués porque yo no enseño el idioma yo enseño la cultura que curioso a la cultura que curioso no lo digo porque es un caso de profesora que se forma para ser profesora en otra lengua y que luego al final acabas enseñando tu lengua nativa sin haber recibido formación en tu lengua nativa más allá del nativo no entonces estamos en ese momento en el cual tú ya estás ahora enseñando portugués enseñar también español no no enseñaba no sabrás nada de español solamente portugués e inglés en aquel momento inglés de hecho mira yo fui yo soy un poco loca sergio porque yo me apunté dos veces a las oposiciones de la escuela oficial de idiomas sin tener formación y en la segunda primera fue frustrante y vale la segunda yo me quedé en lista de interinos y no pude ejercer porque no tengo la formación y da igual mi formación tiene que ser en humanas y comunicaciones sociales no es humanas y bueno ya sabes la cosa de los de los papelitos cómo funciona todo espero es ley o la res ley claro y ya está vale pero no sé y también si piensas eso es intrusismo y es lo que mucha gente mucha gente se queja de eso y es verdad es verdad es intrusismo así que yo lo asumo sin embargo es sólo ver el resultado con mis alumnos las tonterías que yo digo no son no sé yo intento que no sean muy tonterías yo intento documentarme bastante yo soy bastante rigurosa con esto con precaución sí sí yo tengo una yo tengo una opinión muy 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 asentada sobre esto que no lo voy a comentar pero bueno a ver entonces tú estás trabajando en la academia para terceros y cuando das el salto a la clase online me voy a clase online yo estaba desde bueno yo hice entonces para dar clases aquí yo hice un máster en formación de profesores eso yo terminé en 2011 hace mil ya hace mucho tiempo y allí conocí a una compañera que me dijo cris eso de las clases por skype no sé qué digo ah no eso no es para mí y un día ella no tenía tiempo y dijo cris necesito a alguien que coja una alumna mía no la puedo perder es para ti digo cómo va esto y ella me explicó me del skype se utiliza así en qué año fue 2012 2012 skype skype era como tiene que pagar no no hace falta pagar skype todavía no era creo que skype es de microsoft todavía no era vale o sea sí vale y empecé una alumna española que vivía en suiza y felices estuvimos ahí un rato largo haciendo clases como salté al español eso me interesa el año de 2000 en el año cris no me quieres dar unas clases de español yo claro que sí mujer claro que sí y empezamos a hacer clases y ella estaba encantada ella tenía ya la experiencia del español de méxico entonces venía con sus expresiones y tal y como yo di muchas clases a latinoamericanos porque yo no de clases sólo a españoles de portugués no yo de clases a quien con quien pueda comunicarme inglés también y entonces yo ya conocía mucho del vocabulario de los acentos y todo eso por la experiencia de la lengua portuguesa y funcionó y luego ya me recomendó a otra amiga y esa amiga me recomendó a otra amiga y cuando veo tengo ocho alumnas y digo un momento que pasa entonces empecé a bueno vale deja que fluya y que sea por recomendación todo el mundo aquí haciendo campañas de publicidad gastándose el dinero en facebook publicitando y vas tú de repente oye y descubres que el boca a boca es lo que mejor funciona y ya está el boca a boca es lo que mejor funciona y claro me odiarán todos los filólogos del mundo porque dicen hemos estudiado estamos aquí si vale eso es una cosa y resulta que después de un tiempo de repente es que mis historias son muy graciosas sergio yo participé de algunos grupos de profes en facebook de hecho nos conocemos de ahí de facebook que hoy ya no soy activa en facebook una profesora un día dijo estoy buscando a alguien para intercambiar ideas de materiales y tal dije yo vamos espero la primera cosa que pregunto hay que ser licenciada porque yo no soy licenciada llevo x años en esto tengo un blog yo hice un blog de lengua portuguesa en el 2013 vale y tal y tal no no tienes que ser licenciada empezamos a hablar y yo dije quiero crear un curso online la chica se quedó un poco de piedra digo he dicho algo malo voy a ser competidora suya no ella ella enseña para ella enseña francés para brasileño vale me presentó a un chico este chico era infoproductor era un tío que estaba invirtiendo dinero y necesitaba un productor de cualquier idioma estaba buscando y estaba en españa es un brasileño que vivía en japón y nos conocimos y dijo cristina estoy buscando una persona la 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 digo hacemos un curso de portugués para hispanohablantes dijo al revés hacemos español para brasileños digo pero yo no tengo experiencia dijo pues tú misma hija yo estoy aquí para invertir y es tanto y no sé qué digo me voy de vacaciones a la vuelta hablamos y a la vuelta hablamos y dice la vuelta sí sí y cómo 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 fue esto o sea mejor es que ahora ya tienes otras cosas que me he perdido a ver entonces digamos que tú el español que sabías era de espera que tú habías aprendido en españa cuando habías venido por aquí y aunque tu familia era de española pero que tú tampoco tenía formación en filosofía hispánica ni absolutamente nada y de repente te ves ante la situación de crear un curso de formación para brasileños que quieren aprender español te das cuenta de la de la carambola sí qué pasa lo que me da mucha seguridad es haber escrito contenido en castellano y relacionarme con gente de españa o con gente que habla castellano yo no soy aquella persona que dice venga solo voy a estar con los brasileños no todo contrario estoy con quién con quién fluya la comunicación entonces sí fue exactamente eso vale ya estamos entonces en ese momento en que tú ya estás dando clases de español a brasileños o lusohablantes vamos vamos a adentrarnos en este nicho porque es uno de los nichos más gigantescos que hay sobre todo por parte de brasil de gente que quiera aprender español yo tengo también mis problemillas con ellos a mí me viene de vez en cuando alguno por el de le que quiere que quiere de ley tal no y el problema que tengo crisis con con este nicho es precisamente de que el la situación económica de allí si la comparamos con los sueldos de españa con las cosas que estamos vendiendo con nuestros precios oye pues resulta un problema para ellos porque cobran mucho menos de lo que nosotros valen no sé si ciertamente ha pasado esto sí a mí me ha pasado y he decidido pensar en con qué nicho voy a trabajar es decir si la persona es una son 200 millones de habitantes 200 millones vale vamos a pensar que un millón un millón de personas solo un millón necesita español solo un millón y que 500 mil necesiten tu curso de 500 mil mucho estoy filtrando mucho para que sea vale 500 mil que es un barrio vale es un barrio de san paulo yo al principio pensaba mi curso es muy caro la gente se deja y tal y luego veo que lo que ven las personas no es el precio es el valor esa es la diferencia entonces siempre va a haber gente que puede pagar y gente que no puede pagar depende con quién quieres trabajar qué tipo de público qué perfil mejor qué perfil de público quieres atender oye porque porque un brasileño decide aprender español cuáles son las principales motivaciones que tiene vale primera cosa de oportunidades laborales primera cosa brasil es un país que hace frontera con otros países de habla hispana los únicos países que no que no hablan español que no tiene español como primera lengua son surinam guiana y para de contar las guianas la francesa y la inglesa ya está lo demás todos los países son de habla hispana esto es una cosa los mercados las oportunidades laborales segundo el tercer bueno primero trabajo segundo la oportunidad de ir a estudiar fuera hacer un intercambio de una universidad por ejemplo por eso también el dele es muy importante porque muchas universidades lo piden vale dele o el cielo según vale entonces eso es muy importante y la tercera la pasión por el idioma estas son las tres razones la pasión porque cual cual es cosa como como un brasileño digamos entre en contacto con el español allí en brasil porque sale un poquito fuera les gusta mucho los otros países de latinoamérica o igual quieren vivir por allí o cómo va sabes qué pasa españa está en europa aunque muchas veces los españoles digan que españa no es europa ya he oído mucha gente decir eso porque es un país más cálido los horarios son diferentes no hay de comida y todo lo demás españa es europa claro es que yo siempre digo que parecemos como 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 una cosa apartada que estamos ahí no esto siempre nos pasa y yo siempre y esto esto sé que no es correcto decirlo porque no es así pero siempre veo como que hispana américa es como estando como más conectado es decir que son para nosotros no hay tantas diferencias muchas veces creemos que oye que mira que están todos juntitos ahí no y que nosotros somos los diferentes los que estamos al otro lado del charco diferencias entre los países quieres decir sí 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 es como cuando alguien dice me voy a áfrica pero hay 50 países en áfrica sí 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 claro sí sí por eso vale vamos a vale pues buenas motivaciones por parte de los brasileños pero tú como profesora sé que el español y el portugués son lenguas hermanas y eso para lo bueno y para lo malo que dificultades tiene un uso hablante a la hora de aprender español yo creo que lo primero es ir muy confiado y pensar para qué voy a aprender si con las palabritas que yo y que yo puedo hablar tal como hay muchas palabras que en en castellano son ue y en portugués son o por ejemplo cuerpo y cuerpo no pero esto pasa yo que sé la persona tiene un vaso y vaso se dice copo en portugués copo y la gente dice cuerpo pero no lo dice en broma y cuerpo no se entiende en castellano no es ni siquiera una palabra que exista entonces la primera cosa yo creo que es cuando las personas van muy confiadas y piensan que por ser parecido vale me busco la vida la segunda la pronunciación para nosotros es una ventaja aunque el brasileño no lo piense así porque nosotros tenemos muchos más fonemas que el castellano esto es una ventaja como las personas de europa del este que aprenden idiomas facilísimo porque tienen muchísimos más fonemas que nosotros y tiene más casos gramáticamente es otro es otro nivel y efectivamente tienen más casos claro entonces es como simplificar el idioma esas son las dificultades y las facilidades yo creo que como como hay tú me preguntaste las dificultades no sí pero si me quieres hablar de facilidades también la pronunciación y creer que como es parecido no necesito aprender a otra dificultad también yo creo que es la cultura porque aquí en españa se habla mucho del imperativo y para un brasileño es una falta de educación tremenda y siempre a la primera se piensa el español es muy bruto y no lo es es una forma de hablar el imperativo y si tú dices no quiero pues no para nosotros es horrible que alguien diga no como no hace falta muchas gracias decimos así yo son más directos para esto no sabía yo esto no yo lo contigo con las experiencias que tengo con brasileños son personas que me tocan mucho mucho y se acerca mucho me acuerdo que esto pasó en bosnia en bosnia es justamente la cultura contraria donde cada uno está en su lado y tenía una novia allí y me acuerdo que una chica de brasil y la verdad chica se empezó a acercar o sea un lenguaje no verbal demasiado próximo para lo que es la cultura bosnia y diciendo apártate que vas a tener problemas aquí acercándote tanto pero fíjate no sabía esto de imperativo y curioso si si no la cercanía del brasileño me puso en una situación muy complicada una vez que yo conocí una chica de de taiwán novia de un gran amigo de mí de mi pareja y fuimos todo el fin de semana estuvimos juntas fuimos a una boda nadie hablaba inglés y la chica hablaba inglés mira estuvimos hablando de nuestras vidas cosas íntimas filosofía lo que lo que se te ocurra y hubo mucha empatía y cuando ella se fue yo me acercé y dije ah encantada de conocerte y la fui a abrazar la chica se quedó de piedra yo dije tierra trágame claro qué vergüenza qué vergüenza claro normal cosas culturales vaya cada uno tiene las diferencias en crisis entonces me imagino que cuando un estudiante de brasil contacta contigo para clases de español ya no quizá no los sitúas en un nivel a 1 1 es decir ya tienes algún tipo de formación de un nivel un poco más superior para ellos como a veces sucede con los italianos que cuando lo haces es una prueba de nivel una 1 1 pocas veces te sale sale con algunos vacíos pero ya casi como que nivel principiante pues nunca no lo es no sé si esto también pasa con los brasileños me imagino que también lo digo a la hora de elaborar tus cursos y todo esto lo tienes que ver el inicial puro depende si inicial puro según pero si tiene razón normalmente las personas vienen con algo de conocimiento yo tengo un curso online que pasa con mi curso online son 40 módulos es un curso bastante largo al principio yo doy cosas que van a servir tanto a la gente que no tiene ningún conocimiento como la que ya tiene y necesita recordar cosas por ejemplo la fonética yo en mi primera clase bueno además de la cultura tal no sé qué hay un módulo solo sobre cultura pero la siguiente es fonética pura es como no doy los símbolos fonéticos porque no creo que haga falta pero la pronunciación y tal yo lo doy muy muy masticado para que no digan yo que sé año y si digan año claro la pronunciación claro igual igual a nivel no sé a nivel de gramática igual no estás tanto tiempo igual no sé pregunto a nivel de la gente tiene que hacer una morfología verbal del presidente no sé cómo ser presente en portugués pero que igual no tienes que dedicar tanto tiempo como por ejemplo no sé un inglés que aprende español por primera vez efectivamente es bastante más rápido y yo doy yo hago mucho hincapié en los temas culturales en plan nosotros hacemos una caipiriña y compartimos el vaso aquí cada uno se queda con su vaso de caipiriña aquí cada uno se toma una caipiriña en brasil la caipiriña es como como el mate de los argentinos que se comparte entonces no compartas una caipiriña con un español que te va a mirar un poco puedo probarles una cosa pero compartir no se hace lo mismo si tú vas a un sitio y quieres comer no sé unas gambas con cuchillo no tienes que comerla con la mano todo guarro todo sucia ese sí se disfruta ahí está ahí está entonces yo hago mucho hincapié en capié en capié y si doy temas yo qué sé acentuación a gente que ya tiene noción y es un tema que tiene muchas espinas para mucha gente porque es totalmente diferente la lengua portuguesa es un tema difícil lo pongo al principio quien quiere vuelve en esos temas claro sí 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 me estoy mirando porque creo que he tenido muy pocos estudiantes portugueses creo que ninguno brasileño algunos y no porque no estoy centrado en este nicho entonces pues bueno puede resultar interesante sobre todo para toda la gente que esté escuchando que quiera o que ya esté situado dentro de este nicho o se quiera situar quiere empezar a dar clases pues a un mercado tan enorme como son los brasileños pero vamos a hablar de tu negocio que ya se ha empezado a hablar un poquito de tu mega curso que ahora hablaremos de él pero dónde están los estudiantes brasileños vamos a imaginarnos que no nos queremos ahora queremos empezar a dar clases a gente de brasil no sé si hay alguna red social donde ellos estén una página web un lugar algún tipo de no sé de metodología de marketing que digamos sea más adecuada para ellos para conectar con ellos básicamente instagram youtube son las redes sociales de facebook también es una red social muy importante en brasil lo que pasa es que después de unos problemas después del del impeachment de la presidenta en el 2016 de la presidenta en 2016 como que facebook se polarizó mucho y la gente está o es todo negro o es todo blanco pero no hay tonos sabes y está un poco complicado tienes que tener mucha paciencia para utilizar el facebook con el público brasileño en este momento sin embargo si vas a lo tuyo y tal facebook es una buena plataforma porque eso es muy muy utilizado en brasil telegram cada vez más también pero instagram básicamente youtube yo estoy más en instagram que youtube yo sí tengo que hacer mis deberes en youtube que todavía no los he hecho y nada voy a hacerlo durante este verano principios de del año del año lectivo tú ves que cristo estás en todas las redes sociales yo también te veo en linkedin por ahí colocando material linkedin qué pasa llevo muchísimos años en linkedin desde antes de venirme a españa por recomendación de un amigo del trabajo y que esta red que tú te vas a europa lo mejor te ayuda y tal y lo hice un poco antes de venirme y es una red con la que yo mantengo contacto con todas las personas que he tenido contacto profesional en mi vida alumnos los ponentes los patrocinadores todo el mundo si un día se cae linkedin hay mucha gente de la que no tengo el teléfono y no sé qué pasará un día me acordaré de ellos porque tengo bastantes contactos y linkedin también me generó muchísimo trabajo ya de traducción yo estoy dada de alta como traductora en español portugués de muchas cosas de clases y también desde un tiempo a esta parte que hace que 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 he hecho yo he empezado a subir contenidos que suben youtube en instagram subo a linkedin también claro despretenciosamente sí 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 lo prometo son puristas te dirán no esto no se hace que cada red social de su propia lenguaje y su propia comunicación lo que pasa que tú lo tienes un equipo de personas detrás nos ha fastidiado que te permite hacer esto hoy y qué tipo de contenido públicas para para este tipo de estudiantes como con ellos yo acabo de terminar la nueva línea editorial porque qué pasó yo entré en la universidad decidí hacer la universidad de filología entonces llevo el primer año ya he hecho entonces con este primer año ya he hecho se redujo mucho el tiempo de voy a producir y tal yo me estoy dedicando a estudiar más a estudiar que otra cosa entonces he dejado un poco de lado los contenidos pero nunca dejo de hacer vídeos nunca los vídeos son como se dice no sé echar de menos en castellano como se dice no sé qué cosas del día a día que no se dice yo no voy a decir yo que sé no sé cómo se dice cable para conectarnos menos que sea en un contexto profesional entonces yo explico si tú estás en una reunión y necesitas un cable para la como se dice pero no voy a decir cercanas y también en contexto y también tocas como falsos amigos el for friends esto entre portugués y bastante difícil porque eso ya está hecho eso me gusta eso está plagado de internet igual que las expresiones y frases hechas yo me acuerdo que hacía un máster el máster del que nos mandaron hacer vídeos para una asignatura de tic y tenéis que hacer un vídeo cortito con algo relacionado con el español oye pues todo el mundo con frases hechas todo el mundo y esto lo ves en instagram cada día frases hechas esto ya está ha cambiado un poco ya que es os parecís todos iguales no sí entonces yo enseño mucho de la cultura de españa enseño mucho la cultura bueno las cosas que hay en madrid porque madrid es una ciudad bastante bonita yo vivo en madrid entonces hay muchas cosas que enseñar pero cuando hago un contenido pienso esto va a ayudar a la persona porque si digo cómo se dice vaso o cómo se dice bolígrafo no tiene sentido es como eso conecta con que sabes pero se dice cómo se dice que acabó la se te quedó sin 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 la tinta la tinta del bolígrafo cómo se dice esto esto sí mira se me acabó yo qué sé vale entonces esas cosas este bolígrafo cotidianas cercana a su realidad que vayan a usar cada cada día en su contexto oye desde hace poco también has hecho un podcast que a mí esto estuve mirando el otro día podcast en el directorio de podcast l podcast para los hablantes y oye no hay muchos o sea no hay muchos en el directorio sé que hay muchos en brasil porque ahora mismo lo del podcast se está activando allí y llevan ya un par de años produciendo mucho pero procesos de español que hagan el podcast para los hablantes de muchos en qué consiste de que va tu podcast que yo que no estoy ni suscrito ya te lo he dicho yo o sea que no estás estás solamente en spotify tienes que moverte más vale me moveré me moveré gracias pues ese podcast vale yo soy una loca de la radio de hecho yo no iba a estudiar relaciones públicas yo iba a estudiar radio y televisión porque me encanta la radio entonces la pasión por la radio viene desde hace muchísimos años yo siempre quise hacer un programa de radio pero bueno cómo vas a hacer un programa de radio y luego surgió una cosa llamada podcast dije mira un día puedo hacer algo yo ya hice un podcast hice 30 episodios para la radio exterior de radio nacional de españa con una famosa ya crisis aquí yo hice 30 episodios y resulta que cuando volví empecé a estudiar otras cosas volví de angola yo hice tres los últimos tres episodios fueron en el 2018 que fui a angola y digo es que no puedo más tengo mucho trabajo y tal y era un trabajo que yo no cobraba nada pero una colaboración era y era y hablaba de la cultura de los países hispanohablantes y luso hablantes o sea era una meta idas y vueltas en una cosa cultural y lo que aprendiste ahí seguro muchísimo yo no conocía jorge drexler este tío y ya fui a dos conciertos suyos sí sí no sé cosas así muy interesantes y de la cultura portuguesa también no que para los brasileños es más desconocida que la brasileña para los portugueses está igual y entonces desde entonces yo tengo este gusanillo como yo quiero volver a hacer quiero volver a hacer vale y un día una amiga me llama y dice Cris estábamos hablando y dice Cris si un día haces un podcast invítame que yo quiero ser invitada a darte una entrevista digo en serio así como os gusta y pero esta amiga no es profesora ni o sea no se dedica a la enseñanza y dije oye porque no lo hacemos juntas empezamos a hablar tal ah pero cómo lo haríamos tal no sé dije mira piensa en algo haz una propuesta y ella me vino con unas líneas y tal digo mira dijo podemos hacer esto podemos hacer lo otro tal yo estaba con lanzamiento de mi curso eso fue en enero y digo venga lo hacemos y dijo pero ya así digo mira no quiero dejar nada más para después yo perdí una amiga muy muy cercana el año pasado y decidí todo lo que tenga que hacer yo lo voy a hacer ya por eso me apunté a la universidad y empecé el podcast entonces empezamos en mayo bueno lanzamos en mayo no porque se empieza un poco antes y ahí estamos en un es un podcast para hablar de la cultura de españa de cualquier sitio de españa a la gente de brasil que la gente conozca de primera mano de gente que vive aquí por eso siempre entrevistamos a alguien a algún brasileño que vive en alguna parte de españa es un programa de entrevistas es un programa de entrevistas y curiosidades ahí hay algunos episodios que no hacemos entrevistas y hablamos yo que sé de cosas de la vida de la vida en españa y se llama se llama por españa p o d y luego españa escrito en portugués que es con nh en vez de bueno vamos a esperar a que lo muevas un poco por los podcas de momento solamente está en spotify pero bueno que la gente que se no sé brasileños o que tenga estudiantes brasileños pues oye que recomiendan aquí el pod pod españa con nh eso es no me quería mucho más criss para preguntarte pero bueno oye lo de tu mega curso y sólo una cosilla en el podcast tenemos cuadros no tenemos partes que decimos la polémica del día como se dice tal cosa porque no se canta el himno nacional en españa cuando los jugadores están en campo porque que falta respeto porque no hay letra sabes hacemos esas cosas entonces la polémica yica del día que es como decir la recomendación del día y una una curiosidad en español entonces enseñamos un poco de esta sección en cerradas y con qué frecuencia publicáis esto secciones todas las semanas todos los lunes todos los lunes lunes cuánto dura el podcast más o menos cada episodio 30 minutos una hora como mucho como esta entrevista me imagino no lo sé vamos a esperar que también estemos ahí dentro del tiempo oye para ir terminando nos has hablado un poco de este mega curso que tienes del español que sé que es un auténtico mega curso puedes un montonazo de horas pero bueno hablarnos un poquito más de él para quién va dirigido qué tipo de contenido tratas qué beneficios va a obtener el estudiante tras este curso vale antes de hacer el curso yo vi el curso de una profesora que es bastante famosa en brasil y dije exactamente esto es lo que no quiero hacer porque es el curso que es compras viajes no sé qué vas a la universidad no sé qué no los contenidos son transversales entonces yo tengo un módulo que yo que sé el tío está en la oficina y lo pasa mal entonces él tiene que ir al hospital cómo hace cómo habla con el jefe qué tipo de documentos tiene que pedir cuando va al hospital es una baja no es una baja un comprobante cómo se dice comprobante estas cosas entonces el contenido yo hice para que fuera de una forma que tú vas aprendiendo y vas sumando en el contenido para algunas personas puede parecer un poco como pero yo necesito bloques de que me enseñes tal cosa si hay contenidos gramaticales y de vocabulario tal pero no tiene sentido llegar al 30 si tú no has hecho el 15 y el 14 como hay un orden me refiero hay un orden porque hay una metodología de aprendizaje entonces yo también hablo mucho en todos todos los audios yo hago en español diciendo cerveza y digo cerveza o sea hago dos audios para que la gente no piense que yo estoy enseñando español de la variante española vale de la variante peninsular eso es un trabajo también y qué quiero con este curso yo quiero que las personas se enamoren del idioma y crezcan mucho más allá de yo soy tú eres él es de saber verbos y coger una tabla de verbos y decir vale no no úsalo en contexto entonces todo está contextualizado yo te tomé mucho cuidado y también con derechos del autor cuando hay algún vídeo yo qué sé el vídeo de fin de año de campo frío yo doy este vídeo explico todas las bromas los chistes que hacen y no sé qué porque es cultura y cómo se explica yo qué sé aquí que san francisco mucha gente vale que está allí en el vídeo explico en contexto para que la gente lo sepa y para que aprenda de una forma eso que va vaya el aprendizaje vaya creciendo porque libros hay los hay materiales sueltos también los hay pero cómo se cómo se hace él la conexión de todo es y el soporte cris el apoyo o sea no son solamente vídeos enlatados o también das una clase presencial con ellos yo tengo tutorías presenciales sí que bueno presenciales online claro si te voy a enseñar una cosa que yo sé que la gente del podcast no va a ver pero este es mi curso que yo lo voy a rehacer este verano vale en estos momentos crisis tiene un fajote de papeles en sus manos para la gente escuchando a 530 páginas de curso de curso si sea estos son sabes a doble cara porque lo voy a rehacer el curso está un poquito largo y la gente se desanima pero bueno es un curso que va hasta el final del b2 que puedo hacer yo creo que lo puede hacer a su a su ritmo sea poco a poco que siempre efectivamente su cosita pero bueno ahí está pues bueno cris que toda la gente que se haya enamorado de tu voz o de ese fajote de papeles de curso donde te puede encontrar ya sea pues para clases de portugués ya sea pues digamos profesores que quieran aprender un poquito a ver pues cómo se puede dar clases a brasileños portugueses y todo esto dónde estás vale perfecto mi página web es cris pacino porque mi apellido es pacino como el alba chino vale p-a-c-i-n-o punto com punto br vale cris pacino punto com punto br de allí tienes todas las redes sociales sin embargo si quieres buscarme en instagram cris pacino luego español porque tengo un perfil de portugués también entonces cris pacino español con nh bueno dejaremos todo en la en el artículo que siempre escribo es un beso y pensar siempre lo mismo pero ahí dejamos todo todos los enlaces pues bueno muchísimas gracias cris por haberte pasado por aquí por movimiento en l que supongo pues que mira oye algo que nos faltaba en este podcast hablar de un poco de este gran mercado que sobre todo desde brasil no que quieren aprender español que son como ya he dicho 200 millones que un barrio de sao paulo puede ser 500 mil tranquilamente y que con 500 mil como convenzas a todo el barrio ya eres millonario o sea un millonario no pero soy con mucho dinero vaya muchísimas gracias cris por tenerte por aquí no yo te agradezco por la oportunidad por el espacio y te felicito por tu labor porque sinceramente es una labor de calidad y traes bastantes contenidos interesantes que nos interesan a los profes y a los alumnos también así que enhorabuena y gracias muchas gracias chau chau adiós